Seguimos conociendo aldeas de Villaviciosa. Ahora estamos en el barrio del Bustiello, en Argueru, con Arjimida Miana y con Casimiro Tuero, y en una auténtica casa mariñana, de las pocas que quedan en Villaviciosa, muy bien conservada. Y nos van a acompañar y enseñarnos un poco la historia. Buenos días. Bueno, ¿qué tal, Casimiro? Estaba enseñándome antes esta pieza de... ¿Esto qué es? ¿Un lavadero? No, no, un bebedero. ¿Bebedero? Sí. El bebedero de los baques. Pero es una pieza... Sí, entera. ...entera, ¿no? Sí. ¿Y eso es...? El lavadero. El lavadero y, bueno, allí... Aquí dábase a mano. Sí. Sí, sí. Y hay una panera. Sí. ¿Siguen utilizándola? Sí, sí. 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 ¿Y qué tienen? Mira. Métese cosas. ¿Los patates y...? No, los patates están en otro desván. ¿Los manzanes y maíz? Sí, sí, eso... Los manzanes y el maíz allí afuera. Y cebollas y tal, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y... Casimiro, ¿va enseñándonos la casa esta, Mariñana? Sí. Eh... No sé... Pues... Que... Que no hemos callado, eh. Vamos a... La llave está abierta. Está abierta, sí. Ah, sí. Sí, sí. Está abierta. La particularidad de estos casos era que, bueno, tenían un gran portalón. Sí. Como aquel. Sí. Compañenos. Esa es la casa. Se dice que esta es... Este tipo de casa es la... Auténtica casa rural asturiana. Y que había... Un portalón con dos... Con dos puertas. Una para... Es un portalón. Sí. Te da la pasada. La puerta a la cuadra. Eso es la puerta a la cuadra, sí. Eso es la puerta a la cuadra, sí. Eso es la puerta a la cuadra, sí. Sí, ahí descargabas la pasión para el ganado y tal, ¿no? Chabas arriba. Arriba. Ah, chabas arriba. Sí. Y la hierba. Y la hierba. Y la cuadra, supongo que daría... Sí. Daría mucho calor a la casa, ¿no? Sí. La cuadra era para los baques. La cuadra para los baques. Sí. Sí, pero los cuadres pegáis a la casa darían calor, ¿no? Mira. Bueno. Supongo que sería... Que sería algo que estaba pensado así también, ¿no? No, 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 como no se utiliza. Ahora... Pues está produciendo un hombre de extractos. Ya, bueno. Ahí hay almacén y aquí... Esto es la cuadra. Aquí es donde estaba en los baques. Y arriba hay tenadas, ¿sí? Sí. Aquí vemos las cebolles, colgáis de la panera. Y aquí había también llagar. Mira. Sí, sí. Tenían llagar también, ¿no? Sí, tenía un oruvio. Sí, sí, sí. Y puede enseñarnos la capilla que tienen también. Sí, o... En la capilla... Una santina que lleva la Virgen del Carmen. Que yo dije inmaculada, pero yo la Virgen del Carmen. Yo la Virgen del Carmen, ¿eh? Sí. ¿Y cuántos años tiene la...? Muchísimos años. Muchos. Porque voy a decir... La capilla tenía antes aquí. Y cuando los rojos... Sí. ...quemaronla. Sí. Entonces cuando la quemaron, después hicieron esa... Allá no sé cuándo sería. Ya. ¿Esta casa cuántos años tendrá? Ah, muchísimos. ¿Qué siguen los años que tendrán? Doscientos, trescientos... Tiene que tener muchos. Muchos años, pero yo no lo sé. Y la capilla, veis, estar apuntado ahí. ¿En el año que... Sí. ...que se trasladó o que se hizo? Que la hicieron. Y quemaron la capilla y quemaron el chato. Está, he vestido el chato. Ahora vamos a ver aquí... Que tiene aquí una inscripción, ¿no? Sí. Hay una luz, mira. No hay nada. No hay nada. Bueno. De luz no hay nada, ¿eh? Esto y él... Esto y él... Le digo que no hay nada, no más que esto. El altar y la... Y eso mismo. Y la Virgen del Carmen, me dijo, ¿eh? Sí. Y siguen... Y hacen alguna... ¿Suelen hacer alguna misa? Antes venía a decir, don Severino, venía a decir misa aquí. Sí. Pero ya ahora ya hay tiempo que no... Bueno, porque fueron muriéndoles mujeres así viejas, fueron muriendo y no venían aire. Ya. Y entonces, ¿para qué iba a venir? Ya. Bueno, pues... Mira, muchas gracias por... De nada. ...contarnos un poco... Eso... Bueno, yo... Estas historias interesantes. No viví aquí, ¿eh? Aquí yo vine... Desde que me casé, pues vine para aquí. Pero los que... Bueno, fueron muriendo y la que vive está en el Gijón. Está en el Gijón. Los que viven está en el Gijón. Bueno, pues nada. Dos. Una casa muy guapa que fue para nosotros... Ya. Un privilegio conocerla y que ustedes nos recibieran. ¿Vale? Gracias, yo. Bueno. Nada por eso. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.